Este sistema de defensa personal fue creado por los años 1500 en las montañas del antiguo Japón. El ninjitsu fue desarrollado por los aldeanos para protegerse de los criminales que los privaban de su libertad y objetos de valor. Nuestro instructor en las artes del ninjitsu será el maestro Félix Vázquez, octavo grado en cinta negra del ninjitsu, ganador de varios títulos nacionales en armas y competencias de kumite y katas, con una experiencia de 20 años en las artes marciales. Estas son algunas de las aplicaciones tradicionales de técnicas y armas usadas por los practicantes del ninjitsu. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!